Me he presentado esta mañana donde el señor Presidente de la Corte Suprema y el señor Vicepresidente y le he presentado los tres nombres que serán puestos a consideración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la magistrada Margarita Cabello, quien es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido Presidenta del Alto Tribunal, tiene una larga trayectoria jurídica y es una mujer que tiene todas las condiciones profesionales y éticas para ser puesta a consideración. También está el doctor Leonardo Espinosa Quintero, quien es el decano ejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Se trata de un profesional con muchos años de experiencia, con muchos años de investigación jurídica, un gran conocedor del derecho societario, del derecho de la empresa y sobre todo una persona que por años ha sido investigador académico sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, el levantamiento del velo corporativo y las responsabilidades que acarrean por malas prácticas. Y también he presentado el nombre de la doctora Clara María González Zavala, quien hoy es la Secretaria Jurídica de la Casa de Nariño. Ella ha sido una persona que me ha acompañado en la elaboración de los proyectos de lucha contra la corrupción que se han presentado al Congreso de la República. Ha participado activamente en las iniciativas a nivel de directiva presidencial y circulares con el mismo propósito. Es una mujer con una larga trayectoria en el derecho, una gran trayectoria profesional, con una gran solvencia ética y también ha ocupado importantes cargos como el de registradora nacional del Estado Civil y ha participado también en muchas ocasiones en las altas cortes. El balón está en la Corte Suprema de Justicia y este jueves nos reuniremos en sala plena ordinaria para proceder a elegir el próximo fiscal ad hoc que se encargará de los asuntos ya conocidos. Presidente, mil gracias y haremos la tarea. Gracias. Gracias.